¿Y qué tal los firmos, mis ángeles? Inteligentes, hermosos y muy agradables, por supuesto. Y bueno, como siempre les digo, ellos ven lo que otros no vemos. Los detalles pequeños, esos que pareciera que nadie van a notar, ellos sí que los van a notar. La gente de Virgo va siempre en busca de una perfección que, por cierto, no existe, mis ángeles. Pero ellos van por el mundo haciendo como que no pasa nada. Se ven tan seguros, tan perfectos, tan tranquilos, que pareciera que todo se les resbala y que nada les afecta. Pero estas bellezas que aparentan calma, alegría y tranquilidad, en realidad es solamente aparentemente, mis ángeles. Porque eso que ustedes ven en realidad es una poderosa armadura que ellos utilizan para protegerse porque hay donde los ven todos bellos, ellos y ellas. Todos seguros, todos como que pareciera que, pues acaban de bañarse en aceite para que todo se les resbale y nada les importe. Pues fíjense que son seres sumamente sensibles, muy, pero muy sensibles a la crítica. Sobre todo cuando esta crítica viene de las personas de su entorno, no sé, mamá, papá, sus hermanos o personas a las que ellos aman, como por ejemplo su pareja o sus hijos. Porque a Virgo le interesa muchísimo el cómo lo ven los demás, no cualquier demás, por supuesto. Estas personas necesitan tener algo que ver con Virgo. Y a Virgo necesita interesarle cuál es la imagen que está proyectando a esa persona. Y sí, 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 ya sé lo que están pensando, pero, abuela, estás equivocada, por Dios. Pero si tus puras y blancas florecitas, esas que van por el mundo buscando perfección, son fríos como un témpano de hielo, duros como el acero e hirientes y malosos. No, abuela, no son como tú dices, deberías de oírlos cuando están enojados. Y sí, 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 tal vez tengan razón, pero depende de quién se trate. Porque aquí, como ya lo dije, ellos van a ser florecitas puras y blancas del campo con la gente que ellos aman. Y sí, efectivamente, pueden llegar a ser reduros como el acero, hirientes, malosos y hasta maquiavélicos, yo diría en algunas ocasiones. Cuando no aman a las personas ni les interesan, o sea, ahora sí que aquí va a depender de quién se trate. Virgo sin duda vive pensando que todo podría ser mejor, que todo debería de hacerse bien. Virgo no entiende que si cuesta el mismo trabajo hacer las cosas bien o mal, porque la gente se empeña en hacer las cosas a la y se vaya y que queden como sea. Ese tipo de cosas a Virgo realmente lo molestan. ¿Por qué? Porque si cuesta el mismo esfuerzo, caray, que la gente haga bien las cosas. Pero les cuento que rara vez lo dicen. Sí, sí, para que Virgo de repente se nos ponga perfeccionista y exigente, pues hay que hacerlo enojar. Sí, sí, hay que hacerlo enojar porque Virgo también es del club de si no me afecta, no me importa. Yo hago mi trabajo y si el tuyo no me afecta, haz lo que se te dé la gana. Ya sea, a pesar de que Virgo aplica eso de vive y deja vivir, las personas insisten en opinar de ellos, de su vida, de su familia, de meterse en lo que Virgo llama su privacidad. Aquí sí que lo vamos a ver enojado. Y entonces sí, cuidadito, porque Virgo, ahí donde los ven, son inseguros. Aunque no lo aparentan, aunque se ven súper seguros, fíjense que no. Así que a Virgo, si alguien llega y le provoca inseguridad, con eso tienen mis ángeles y se les ocurre aumentar las inseguridades que ya tiene Virgo. Ya sea dándoles celos, comparándolos con otras personas, ya sea en el trabajo, en la familia, con los amigos, con quien sea. Esto Virgo sencillamente no lo perdona, porque yo aquí lo he dicho muchas veces, Virgo tal vez no sea perfecto, pero a veces mis ángeles pareciera que está muy cerca de serlo. Así que tanto trabajo que les cuesta ser casi perfectos, para que venga cualquier hijo de vecino a decirles que son imperfectos, pues no, mis ángeles. Si no podemos argumentar inteligentemente por qué los estamos criticando, mejor si nos quedamos calladitos. Por otro lado, las mentiras. Creo que pues a la mayoría de las personas dicen luego aquello de, a mí no me gustan las mentiras, no, yo puras verdades. No, yo prefiero una verdad a mil mentiras, por más dolorosa que sea. Pero muchos de nosotros lo decimos de los dientes para afuera. Es decir, muchos de nosotros estamos muy animados a que nos digan la verdad, y es algo que recitamos y decimos todo el tiempo, pero en realidad no queremos las verdades porque ya sabemos que nos van a lastimar. En el caso de Virgo, fíjense que no es así. Virgo no soporta que se le engañe. Y ojo aquí, mis ángeles, que la mentira, a lo mejor ellos la entienden cuando son mentiras que no dañan a nadie, que no afectan a nadie, y sobre todo, si son mentiras que no se tratan de ellos, o de ellas, en el caso de las damas. No es raro escuchar a los Virgos, aún entre amigos, diciendo, pues dile la verdad. O cuando de repente a ellos se les sale algún comentario y les dicen los amigos, oye, ¿por qué dijiste eso? Si te dije que no dijeras, ah, pues porque era la verdad. Esto aquí aclaro que no lo hacen todo el tiempo. Lo hacen cuando se trata de cosas que Virgo considera importantes. Y bueno, cuando no se trata de ellos ni de su vida. Hago la aclaración, porque cuando yo digo, pues la mentira la entienden y en ocasiones la dejan pasar, es cuando no se trata de ellos. Cuando de repente ven que le están mintiendo a otra persona, o cuando ven que aquella mentira no afecta a nadie, tal vez la dejen pasar. Pero, cuando se trata de ellos y de su vida, aquí sí la cosa cambia. Y si queremos ver furioso a Virgo, hay que mentirle. Otra cosa que dispara terriblemente a Virgo, es la falta de responsabilidad. Y por supuesto, les molestan las personas que dejan las cosas a medias. Para Virgo, si vas a comenzar algo, es porque lo vas a terminar. Si no, ni te molestes en prometer y mucho menos en comenzar a hacer algo que no piensas terminar. Porque esto a Virgo le ofende. Volvemos a lo que ya les había comentado hace unos momentos. Si vas a hacer algo y te va a costar el mismo trabajo, hazlo bien o vas a tener problemas con Virgo. Y cuando me refiero a la irresponsabilidad, hablo a la irresponsabilidad en todos los sentidos. Las personas irresponsables que no hacen su trabajo, las personas irresponsables que no cumplen con sus responsabilidades, pueden sacar a Virgo de control y de qué manera. Por otro lado, la falta de palabra. Esas personas que le prometen algo a Virgo, y que después no hacen eso que prometieron, también pueden llegar a sacarlos de quicio. Entonces, resumiendo, yo diría que lo que es la mentira, la falta de responsabilidad, la falta de palabra en las personas, la crítica, esa que va con mala intención, la crítica que no tiene fundamento, que Virgo lo percibe como una crítica que está diseñada para molestarlos, para hacerlos que se vean pues chiquitos, para demeritar su trabajo. Esto definitivamente saca a Virgo de control, pero no solo eso. Cuando yo hablo de la crítica que es injustificada, esa que no tiene base, sino que va pues con el afán de molestarlos, creo que a Virgo lo que más le molesta es que se le juzgue sin autoridad moral. Esas personas que lo están señalando, pero que no hay una congruencia entre sus acciones y lo que están diciendo. Un ejemplo, imaginemos que un Virgo tiene un amante, entonces por ahí le dice una amistad. Es que está muy mal que tengas un amante si estás casada o estás casado, pero resulta que esa amistad está viviendo con una persona que no es su marido y que anteriormente se lo quitó a alguien, o bien un hombre que le quitó la mujer a otro, otro más sencillo. No te comas eso, Virgo. Ay, es que cada día estás más gordito o más gordita y la persona que se los está diciendo pesa más de 100 kilos y se está comiendo unas galletas. Virgo aquí también puede reaccionar incluso de una manera grosera. Por eso es importante cuidar qué le decimos a Virgo y sobre todo si tenemos autoridad moral o bien si hay congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos antes de decirle a Virgo no hagas tal o cual cosa. Virgo, igual que su hermano Capricornio, se aguanta, se guarda las cosas, en ocasiones por comodidad, en ocasiones porque no se quieren enojar y pues digamos que en ocasiones por así convenir a sus intereses. Sí, 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 aquí en el caso de Virgo recordemos que son inteligentes. Así que ellos antes de enojarse o lo que sea lo calculan bien y si van a estallar se aseguran de que no sea algo que les vaya a perjudicar. Lo que sí es una realidad es que Virgo, como todos nosotros, tienen sus límites. Así que también con Virgo pues llega el momento en el que estallen sacándonos unos sustos que madre mía. Si tenemos zapatos cómodos mejor salir corriendo mis ángeles con rumbo desconocido porque donde nos encuentren no se crean que se van a quedar con ganas de decirnos algo ni se van a limitar en decirnos nuestro precio en euros. ¿Qué digo euros? Mis ángeles, en libras esterlinas. Y fíjense que también de Virgo con mucha frecuencia se dice que son cobardes que no enfrentan. Pues créanme que no hay nada más alejado de la realidad. Yo con ustedes muchas veces he comentado no una vez muchas que muchas de las veces muchos de nosotros evadimos esas personas que sabemos que nos van a hacer pasar un mal rato. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos levantamos de buenas porque a veces el día va genial y cuando vemos a este tipo de personas ya sabemos que nos van a cambiar el humor y que si teníamos un día azul lleno de sol nos lo van a poner negro y lluvioso. Así que pues simple y sencillamente evitamos a estas personas si esto se nos toma a cobardía. Esto es el caso de Virgo. Virgo simple y sencillamente evita a las personas con los que cree que van a tener algún tipo de confrontación y Virgo no es que tenga miedo porque créanme que tienen una lengua muy afilada y la mayoría de las veces cuando discutimos con Virgo nos dejan sin argumentos aparte de que salimos muy maltrechos mental y psicológicamente en Los Ángeles. Pero Virgo prefiere ahorrarse este tipo de situaciones que si bien ya tiene al enemigo pues después de pasar por la lengua de Virgo lo más seguro es que se vuelva más grande el enemista y Virgo digamos que simple y sencillamente va a evitar responder agresiones no porque tenga miedo a la gente como les comento es porque simple y sencillamente no se le da la gana de desgastarse o bien para no echarse a perder su día ahora bien cuando un Virgo está enojado las reacciones pueden ir desde un estallido de gritos e insultos hasta la reacción más dolorosa que puede tener Virgo ¿cuál es esa? pues enterrarte en vida no existes si le causaste problemas estás fuera de su vida de su agenda de sus amistades y por supuesto de su casa no va a tener reparo en sacarte de la vida de ellos o bien si vives en su casa de pedirte que abandones su hogar porque digamos que Virgo no se amarga la vida no esperes gritos ni advertencias simplemente vas a salir de su vida así de sencillo y en esto se parecen muchísimo los tres hermanitos de tierra Tauro Capricornio y Virgo no hay marcha atrás nos van a aguantar nos van a soportar van a tratar de evitarse el problema pero llegados al límite adiós ahora sí que Virgo lo que trata es de cuidar su hígado si bien es cierto que a las personas de Virgo no les gusta meterse en problemas pues tampoco les gusta que la gente se pase de la raya y vaya que saben responder y si los lastimas o ellos consideran que ya te convertiste en una persona nociva y los lastimaste o los enfrentaste o realmente los sacaste de control pues simple y sencillamente vas a estar fuera de su vida pero no sin antes escuchar un resumen de todo lo que has hecho mal a lo largo de tu vida o bien del tiempo que tienen de relación si creías que algo se le olvidó jaja inocente palomita claro que no él va a recordar detalle a detalle todo lo que ha sucedido en la relación y te vas a quedar mirándolos y diciendo pero oye nunca me dijiste nada a lo que ellos te van a contestar con una mirada fría es que no había hecho falta que te lo dijera pero me di cuenta de todo me enteré de todo y en este momento quiero que salgas de mi vida y déjenme decirles que un virgo enojado te va a mostrar todos tus defectos y tus fallas como si fuera sale en una herida hasta masaje te va a dar con esa salicita haciéndote sentir inseguro y muy expuesto aparte de que como ya te dije te va a decir cuatro frescas y te va a advertir que no te vuelvas a meter con él o con ella virgo créanme que es muy peligroso enojado porque las palabras son como misiles así que como consejo lo mejor es llevarse muy bien con ellos cuando nos llevamos bien con ellos tenemos amigos pacientes que nos escuchan amigos divertidos que aunque hay que reconocer que tienen un humor un poquito negro y sus bromas pues no siempre nos hacen reír a todos pues de repente si nos vamos a echar nuestras carcajadas y es cierto que cuando un virgo está muy enojado generalmente desaparecen pero si se queda te hará sentir de una manera fría que ya no tienes el boleto dorado de persona grata en su vida virgo es muy educado también así que pues con toda seguridad hará como que no pasó nada no le vas a merecer ni siquiera una mirada de desprecio ni de nada simple y sencillamente no existes y no importa si eres amigo si eres pareja o si eres familia si lo yeres olvídate por otro lado si virgo no grita ni se queja ni se queja a pesar de todo lo que se le hace o se le dice muchas veces si de repente pareciera que no le importa virgo entonces si ten mucho cuidado porque te puedes llevar una muy desagradable sorpresa con palabras que te van a doler mucho más que un golpe los golpes generalmente se curan pero las palabras se quedan por ahí en nuestra mente dando vueltas y créeme que en cuestión de herir con la palabra virgo es un maestro y no esperes disculpas porque si le dices tú a virgo me lastimaste te va a responder con una voz muy calmada pero firme después por supuesto de lanzarte una mirada retadora te va a decir tú te lo buscaste virgo mis ángeles es uno de los signos más exigentes del zodíaco de eso ya hemos hablado en otros videos él ya tiene suficiente con él mismo para juzgarse para exigirse y para molestarse a sí mismo así que le sale humo por las orejas y se siente juzgado o cuestionado las preguntas de lo que ellos consideran privado también es un detonante al igual que la invasión a zonas que para ellos son privadas por ejemplo el darle opiniones no pedidas esto enfurece a un virgo el querer darles clase de moralidad el calificar de una manera despectiva su trabajo o sus decisiones podrían darte un pasaje directo al infierno al menos solo unos minutos los minutos que va a durar la discusión con un virgo va a ser tu tiempo en el infierno y te anticipo que jamás vas a salir bien librado créeme lo que te digo porque si las críticas que hace virgo con un amigo tratando de mejorarle la vida y de ayudarles ¿por qué? porque los quiere ya son muchas veces dolorosas imagínate lo escalofriante que puede resultar que pueden resultar los calificativos y comentarios que puede lanzarte cuando está virgo furioso créeme que virgo hay donde lo ven todo casto y tranquilo puede resultar de verdad muy aterrador enojado y no porque se les vaya encima o les vaya a meter un golpe mucho menos no lo necesita con la palabra tiene pero como contentamos a virgo que podemos hacer ah pues con virgo es bien sencillo lo único que tenemos que hacer es aceptar que nos equivocamos darle la razón siempre y cuando sea sincero porque acuérdense que virgo puede sentir cuando le estamos engañando y esto también los empurece si no sentimos nosotros que sea sincero lo que vamos a decir mejor nos callamos porque ellos lo van a detectar nos van a regalar una fría mirada para después decir no seas hipócrita pero bueno mis ángeles quiten esa cara la buena noticia es que virgo casi siempre está de buen humor y mientras no se sientan ni amenazados ni invadidos en lo que ellos puedan llegar a llamar su privacidad o bien mientras que no los comparemos con nadie van a ser tan amigos de nosotros como nosotros lo seamos de ellos el peligro con ellos es que se callan las cosas que se las aguantan y que lamentablemente una vez que les llegamos al límite será como un bombardeo que no te va a dar tiempo ni a defenderte ni a disculparte pero tranquilos que no son vengativos ellos también son inteligentes y no se desgastan en venganzas se conforman con ver tu cara de tristeza cada que pasen y sepan que te está doliendo que no te dirijan la palabra que estés muerto para ellos que no existas pero los que sean familiares y amigos que discutieron con Virgo por una tontería tranquilos que ya que se le pase el mal momento podrán decir lo siento y bueno la mayoría de los Virgos como ya lo digo no son ni vengativos ni rencorosos salvo que lo que le hagas o le digas le duela muchísimo porque ahí sí le van a dar vuelta a la página y tú ya no estarás incluido en las nuevas páginas pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con Virgo ya me alargué muchísimo si tú que me estás escuchando eres un Virgo no te me vayas sin dejarme en la cajita de comentarios cómo es que tú te enojas cómo te contentas estás de acuerdo con lo que dice la abuela o me vas a dejar dicho por ahí en qué crees tú que me equivoqué acuérdate que aquí yo sigo aprendiendo con ustedes y la gente que viene a mi canal a revisar muchas veces viene a buscar ayuda para ver cómo se contentan con su Virgo o bien qué es lo que no deben hacer para no enujarlos déjame por ahí tu opinión en la cajita de comentarios y me vas a ser muy feliz y bueno si puedes déjame tu like a ti no te cuesta nada y a mí me estás ayudando muchísimo y si quieres ayudar más a la abuela pues comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas y si no estás suscrito a mi canal suscríbete que yo sé que te vas a divertir pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo